Madafucking life, ojo, anti-roll de los vallas en Madafucking life, agarrad bien las tetas que se vienen curvas Te digo uno, no, si es un server, entrad en mi Discord, en este de aquí Y ahí hay un apartado que se pone probando servidores, me lo tenéis que pasar ahí el server, ¿vale? Los que me paséis en ese Discord los probaré, si no está en ese canal, no los probaré Nada, brother Sí, sí, Joaquer, luego voy a trobo y estaré jugando allí, ¿vale? Voy a estar rodeando de poli Verdes en el barrio, verdes en el barrio, verdes en el barrio Nada, pues GG Vámonos, vámonos GG el aliaster, hermano, tío Dame la puta pistola, anda Bro, las pinchadas Lo de conducir con ruedas pinchadas, por ejemplo, encojonudos lo permitimos Porque es que los coches se van muy a tomar por pulo Entonces esto no lo consideramos PG Total, bueno, por mucho que la lleve yo Mira, ¿ves? A la mínima A la mierda, es que es casi incontrolable Me fue sin querer, agente, ¿pero qué haces? Me fue sin querer, lo siento Pero me disparó sin querer, mi puto colega De verdad, lo siento Vale, o sea, se han cruzado con la policía Se han cruzado con la policía, parece ser Y han pegado un tiro Pero ahora está diciendo que es sin querer Esto es mis click, tío Yo lo... es que tendrías que estar obligados a rolearlo ¿Qué ha sido mis click? Se entiende Se entiende, pero... ¿y tú qué sabes? O sea, el otro qué sabe ¿Tú recibes un tiro o alguien te mete un puetazo? A veces se nota cuando te mete un puetazo que ha sido mis click Pero, coño, van unos tíos En un coche de banda Que son banda, además Y te pegan un tiro Y eres policía Se lía Se lía, evidentemente Y si te dicen Oye, ¿qué es que ha sido sin querer? ¿Ves? ¿No es un poco cortar el rol eso? Vengáis al barrio Vengáis al barrio, hombre ¿Qué? Agente, que disparas sin querer, mi hermano Pues sin querer, agente De verdad, lo siento Frenes, frenes, frenes Háganse a un lado Pero bueno, ¿qué ha sido destruyendo la farola a propósito? Joder Ahí, ahí, patinando Esto es tonto, tío Esto es que no va, esto es un normal ¿Ves? Es tonto, tío ¿Ves lo que os digo? Por lo que permitimos Que se pueda conducir con ruedas pinchadas Porque es que muchas veces es incontrolable Con lo cual No voy a estar con reportes Es que ha conducido sin ruedas Es que te van a pillar Te van a pillar al 100% casi, seguro Para el barrio, tío Me parece que es una parta vieja, hija de puta Ala, atropella Está los verdes en el barrio también Pues las atropellas Este está el huevo ya, me la suda Venga, sí Atropellalo, a ver ¿Qué hace? Mira, que no va Que pues tira Tírate, tírate el agua Dame la pipa y me tiro el agua No, que no Vamos al barrio Ahora vamos al barrio, tío Vamos al barrio Y sacáis ahí las pipas Sí Y peligro La Transformers 2, ¿no? Escucha ¿Estáis en el barrio? Vale, no, no Estáis muertos todos Están en la mierda Están todos muertos, tío No paran, pero joder A la velocidad a la que van Ya después de haberles pinchados Que te han disparado Él es la policía Y te han disparado Ponte delante Y parales Ponte delante y parales Que tienes velocidad suficiente Nada, estamos jodidos, tío Ahora, ahora Nada, estamos todos muertos Nos sigue la poli con pipas Nada, tío Hoy yo creo que Día de ir a dormir, ¿eh, tío? No me jodas, tío Perdimos ya 15 pipas, tío En 10 minutos No me jodas Se ha metido la peña Sí, se los han metido los verdes, tío Se ha metido, ¿no? Sí, sí Ahora, ahora Ahora llevo la poli al barrio, tío Me la chupa Venga, venga, tío Estoy jodido Nosotros no tenemos pipas No te ayudaré Nada, no te rayes, no te rayes, tío Venga Era por si querés echar de boxeo Pero supongo que no Estamos jodidos ahora, tío Un batito ahí en el tequila Y lo que sea Venga, pues Yo le tengo la mavisa, ¿vale? Nos vemos Venga, venga Venga, estamos jodidos, ¿eh? Tienes tú la pipa, hermano Ya Deténgase, deténgase Pame la polla Pitufo capullo Deténgase, caballero Deténgase, tío Bueno, pues voy sin ruedas, tío Viva las pajas grupales Capullo Creo que las pajas grupales Es un eufemismo de PG Creo ¿Qué vas a saltar del coche, tío? ¿Pero qué vas a saltar del coche, tío? Que te pierdan a ti Tú que te llevar Dame todo lo que tengas Y yo salto del coche y me piro Caballero, bajes Tío, estás jodido ¿Dónde vas a bajar? No sé, en algún lado así Un poco del skurky Sin que me vean Vale, escucha Vamos Te paro aquí en una casa de estas, tío Para uno a uno Deténgase, caballero No me... Deténgase Voy Están todos desesperados los policías Voy Bájese Voy Bájese Sin cuidado Voy Voy, un momento Que... El pan Que tenemos que ir a por el pan Pinchas, la 5 y 4 Deténgase Varta, capullo ¡Hala! Deténgase Voy Voy Te metes aquí en el barrio de los verdes Métete, métete, métete Métete, métete Yo lo que se pi... Yo ya le hubiese pinchado la otra rueda, eh ¿Qué hace? ¿Y el otro que se ha tirado en marcha y se ha reventado? Se ha destrozado por ahí No sé cómo nos ha roto ese coche ya, madre mía Este es un chiste Este es un chiste Rápido, sodio Que me he quedado medio... Medio peca, bro Cae En el barrio de los verdes Veis rápido Pero trae... Trae que me ayude... Que me... Que me revivan Escucha, ir al barrio de los verdes Tío Y coger al puto... Que tiene la pipa ¿Cómo que me revivan? ¿Está hablando muerto? Escucha que me revivan ¿Está hablando muerto? Están por radio No puede ser Bueno, espérate Llego la pipa ¡Rápido! Me clavé una puerta a la costilla, bro ¡Rápido, bro! ¿Está muerto o inconsciente? Te puede ir con las ruedas pinchadas ¿No? Eso vale Yo creo que está como... Un poco reventado O algo así Semi-consciente Pero puede hablar por radio ¿Dónde estás? Este es medio peca ¡Ay, ay! Revienta el puto coche ¿No se puede? Porque no hay normas como tal en el server Sí que hay normas Está así Eso... Eso es una falacia Eso es mentira Sí que hay normas Y... Y de hecho que a veces se están poniendo más ¿Vale? Y poniéndose un poco más estrictas Sí que hay normas Que la gente no las cumpla No significa que no haya normas Y que sean un poco laxos a veces con las normas Hay normas Pero el PG y eso Pero hay normas Hay normas O sea, no puede decir que no haya normas Pero luego aplicar cuando te apetece una así y otra No Normas hay Normas hay Y PG también te da sus límites Y PG te digo yo que seguramente también haya También haya normas de PG Si tú te coges una moto de carretera Y te pones a pegar mortales por la montaña Así exagerado saltando por puentes Probablemente te llamen la atención también Vamos, vamos Voy a bajar con las manos en alto Voy a bajar con las manos en alto Tranquilo, tranquilo Al piso, filho de la puta Al piso Puedes de rodilla De rodilla No, de rodilla Y aquí ya le pillan Es que como dijo el dueño del server El server es para divertirse No para vivirla Mirad now El otro día vimos un comentario De rol De El Bowie Que es Otro de los fundadores del servidor No solo es lead Y vimos como baneaba O decidía banear en directo A uno Por hacer metagame ¿Vale? Y por tirar de Y por evadir rol Normas hay Normas hay Eso Lo que diga el dueño Que de hecho lead Prácticamente no juega en el servidor No os explico por qué No tendrá tiempo El muchacho está en otra onda Tiene otros trabajos que hace Y están intentando Que el server sea a largo plazo Y si tú quieres que el servidor Dure a largo plazo Y no sea como Marbella Que sea dos meses y ya Tienes que poner normas Entonces Y lo de que Es para divertirse No para vivirla Vale Es para divertirse Pero para que se diviertan todos ¿Vale? Para que se diviertan todos Porque si tú entras No, yo es que entro aquí a divertirme Y haces lo que te salga de los huevos Estás jodiendo la diversión a los demás ¿Entendéis eso? Para eso son las normas Para que se divierta todo el mundo No solo una persona Cuando le apetezca Tenéis que tener un poco Visión de conjunto De que cuando entréis en un servidor de rol No estéis jugando solos Y que tenéis que jugar para todos Tenéis que jugar para todos Muy buenas Biscayne ¿Cómo estás, tío? Eh, bueno No, yo no